Señores, sigue la acción de la superestrella de la WWC Sábado. Y usted está viendo lo mejor de aniversario 2003. En este momento en pantalla estamos viendo un encuentro entre Carly y enfrentándose a Mike Olson. Mira el físico de este señor de Mike Olson. Un físico impresionante, un hombre grande, un hombre de gran experiencia. Y mira a Carly Colón que para ese tiempo, mira el físico que tenía y el físico que presentó, la última que se presentó aquí en Puerto Rico, un físico sumamente impresionante. La carrera sumamente exitosa la que está llevando Carly a través de los Estados Unidos. Hemos visto de su progreso, obviamente la última vez que vengo aquí, vimos ese cambio físico que al ser se refiere. De hecho, me quedé un poquito pensativo con lo de la llamada de ahorita, pero es que entiendo que también Carly tiene que tener una agenda sumamente cargada allá en los Estados Unidos. Por eso que a lo mejor no lo hemos visto. ¿Pensaste? ¿Pensaste? ¿Pudiste? ¿Pudiste pensar? O sea, no te dio dolor de cabeza cuando pensaste. O sea, pensaste. Exacto, eso es importante. ¿Hay alguna razón por la cual usted... No, amigo, pues dice pensé. ¿Pensaste? Es que pensaste, pues está bien, no hay problema. No, pensamos. Yo pensé que tú no podías hacer eso. ¿Usted bajo el turbante ese también piensa? Digo, yo creo. Bueno, señores, ahí estamos viendo al nuevo ídolo de Borinque en Carly en este momento enfrentándose a Mike Owson a el aniversario 2003. Escenificado en el Guillermo Dulo en Carolina. Ahí está recibiendo Mike Owson las instrucciones de su mentor para ese momento, Chiqui Star. Obviamente que estaba dirigiendo, representando a Mike Owson en ese momento, Chiqui Star. Y mira a Carly Colón, aparentemente estaba lastimado de las costillas porque le hizo una venda ahí alrededor de su cintura. Para esos días había tenido una serie de encuentros sumamente fuertes de los rivales. Y ahí estamos viendo, señores, en este momento, como Mike Owson está entrando ahí al cuadrilátero para enfrentarse al nuevo ídolo de Borinque en Carly. El nuevo ídolo de Borinque en Carly. Y sufriendo el Wizard, señores. Y va a sufrir más aún la próxima semana. Porque la mole humana a Beast va en revancha con el hermano de Scarnie, el joven maravilla, Eddie Colón. El que va a sufrir es Eddie Colón cuando la mole a Beast lo coja y lo esbarata de una vez y por todas. Eddie Colón ha tenido suerte. Y cuando usted trata de intervenir en esas luchas que Carly... Yo nunca intervengo en una lucha, no diga esas cosas que no son porque la gente malinterpreta. Usted tiene que Carly abusa de usted cada vez que va allí y cogele punto. Bueno, Eddie ha tratado de agredirme unas cuantas veces y lo hizo una cosa. Si vuelve a hacer esto... La última vez usted lo agredió y cayó a siete pies del cuadrilátero. Sin comentario, no quiero hablar de eso. O sencillamente fue un accidente. Vamos a ver lo que va a pasar cuando David venga y le ponga la mano encima a Eddie Colón. Eso es lo que tiene que decir la gente. Así que Eddie Colón, prepárate. Nada más. Tenemos alzados, señores. Ahí estamos viendo cómo Chiquistán está aprovechando ahí para golpear a Carly. Fuera del cuadrilátero. El estilo también de Wizard. Aprovechándose del árbol caído. Todos son iguales, señores. Ahí estamos viendo la acción de las superestrellas de la WWE. Recuerda, este viernes comienza el verano caliente. Este próximo viernes, donde el suicida, el homicida, Sabú, se están enfrentando las vole humanas. Aviso, otra dura prueba que tiene. Y es en Villalba, además de un supercartel. El domingo 6, estaremos en Lajací el sábado 5 de junio. Vamos para la cancha bajo techo de Caguas y en lucha de venganza. Se estarán viendo las caras allí. Joe Bravo enfrentándose al supercladiador. El supertraitor. El señor supercladiador. Joe Bravo no te vista que no va porque te van a dar la madre ese día. Además, por el campeonato de Puerto Rico, en una lucha hardcore, el suicida, el homicida, Sabú, se enfrentará al monstruo Huracán Castillo. Vamos a ver lo que se hizo. De mire en este encuentro, este señor Mike Olson haciendo lo que quiero con Carly Colón sobre el cuadrilatro. Y a pesar de que este hombre está lastimado, ha recibido una serie de golpes en las costillas, en el costado, en la barriga, donde sea. Todavía este señor Carly Colón sigue en pie. Y eso debe mirar de esta gente que a pesar de los golpes que cogen, siguen hacia adelante. Bueno, señores, allá en el restaurante Playa 79 Piñones de Papote, París, en el sector Piñones de Loíza, tienen bebidas de todas clases y la especialidad de la casa, ricos platos a base de esto. ¡Visítelo! Iba allá para que vaya y cachotea yo también. Señores, usted tiene una cuentita ahí todavía que ha ido a pagar, así que vaya allá donde ya me lo dijo. Ajá, muy bien, sí. Bueno, señores, es la acción de las superestrellas de la WWE sigla que usted sintoniza a través del Televisentro de Puerto Rico y que para detalles, usted también sintoniza a los libros 630 y 98.5, sale Soul. Y visita nuestra página en el internet, superestrellas, www.c.com, con Sean, por la expresión y mucho más. Información acerca de tus luchadores favoritos. Ahí va Chiqui, está intentando de aplicar el golpe ahí a Carly, pero aprovechó este y lo matió. Y ahí todo el mat, pero no se dio cuenta de que tenía... Trabajo en equipo. Esto se llama trabajo en equipo. Así que usted le llama eso ahora, ¿verdad? Trabajo en equipo. Me aseguro, definitivamente, como siempre. Siempre ve las cosas de acuerdo a como a usted le convenga, caballero, increíble. Llevando la mejor parte del encuentro, mira para allá, trabajo en equipo. Bueno, señores, esa es la acción de las superestrellas de la WWE sigla sábado a través del Televisentro de Puerto Rico y te informamos que la gente de Marluz Computer Supplies allá en Ponce tienen para ti lo que tú andas buscando. ¿Y qué tú andas buscando? Bueno, mira, su venta final de curso. Cero pagos, cero pronto y cero intereses hasta octubre. Escucha esto, computadora modelo AMD 3100 con CD Writer, DVD Combo Monitor de 17 pulgadas a color, enciclopedia en español, antivirus printer a color y mucho más. Portan solo 699. Tremendo regalo para las graduaciones. Visítenos en el Paseo Parla del Sur en Ponce 2590447. Financiamiento disponible. Si cualifica Marluz, su computadora nos necesita. Este encuentro, Carly Colón está llevando la peor parte del encuentro. Claro que está, el hombre está lastimado de las costillas, pero a pesar de los golpes que ha recibido en el transcurso de la lucha, no ha podido canalizar, llevar un tren de lucha contra este señor Mike Oson. Veremos a ver lo que puede hacer Carly Colón, que no creo que pueda hacer mucho, aunque los golpes los está asimilando bastante bien. Son las superestrellas de la WWC sábado que se preparan para el comienzo del verano caliente. Este próximo fin de semana, 4, 5 y 6 de junio, muy pendiente aquí para que te enteres. De la acción que traemos el próximo fin de semana, Villalba, Caguas y Lajas. Venimos con más en breve, acción 100% garantizada. Continúa la acción de las superestrellas de la WWC sábado a través del Televisentro de Puerto Rico. Sigue el encuentro, señores. Mike Oson enfrentándose al nuevo ídolo de Borinquen, Carly. Trató de capitalizar Carly Colón en un momento dado, pero lamentablemente la mente no le dio. Y mira, ahora está sobre el cuadrilátero nuevamente. Si este señor, el Atlético, contara más rápido, como tiene que ser, porque después de dos viene el tres. Esto si hubiese acabado hace tiempo. Eso es lo malo de estos referees aquí en Puerto Rico. Atlético, mira a ver lo que puedes hacer contra. Ahí le quiere dar clases de arbitraje al Atlético, el Wizard, desde la cabina de transmisión. Y ahí estamos viendo cómo le está aplicando presión a Carly Mike Oson. Una llave muy bien aplicada que tiene en este momento sobre Carly Mike Oson. Una llave muy bien aplicada y muy dolorosa. Esa es una variante del Camel Clutch porque le está haciendo presión en la espalda. Carly tiene la costilla lastimada en ese momento y también le está haciendo presión en el cuello, que eso es muy peligroso. Y este señor, en vez de rendirse, quiere seguir cogiendo golpes. Haciéndole caso a quién, a los componentes de recogelantes que están ahí. Mira, mister, no le hagas caso a la gente. La gente no está cogiendo los golpes. Eres tú. Por eso es que yo no sé, porque a esta gente siempre se debe ir que a la gente de Puerto Rico. No es hipócrita que son todos aquí. Increíble la forma de expresarse de Wizard. Él dice que no tiene patria, que no tiene país. No sé ni de dónde rayos este individuo. Playa 79, restaurante inigualable de Papote, París, en el sector Piñones de Loíza. Allí tienen para usted, bebidas de todas clases y la especialidad de la casa, ricos platos a base de jueyes. Visítenos este fin de semana. A ver si la vueltita por allá, por Playa 79. Papote, París, los espera. La presión que le estaba haciendo a Carly Colón a la espalda. Y eso le puede lastimar la vértebra de la espalda, porque está hiperextendiendo la espalda. Y eso se supone que no se haga, porque puede ser fatal para este señor. Señores, empresa Sion te ofrece especiales en computadoras nuevas con un año de garantía y alquiler con opción a compra, además de celulares y antenas Direct TV. Para más información, 787-627-0617 o 554-Sion. Carly Colón, definitivamente, a pesar de las ganas que tiene de triunfar, las ganas de seguir hacia adelante, el dolor es insoportable. El dolor puede más que sus ganas y ansias de triunfar en este encuentro. Ahí estamos viendo, señores, con todo el árbitro. En este momento no pudo ser el rival difícil que tiene Carly en este momento. Es que el Atlético no sabe contar, cuenta muy lento. Mike Causon. Me arraigó falta. Y logró levantarse y ahí va a lanzar a Carly contra las cuerdas, señores. Y ahí lo esperó Carly, se le escurrió y le dio un golpe bajo a Mike Causon. Me alegro que lo diga. Que ahora está aprovechando en este momento, señores. Adolorido y todo, para buscar... Una silla fuera del cuadro, ¿pero qué está haciendo este señor? Con que atacara esta muralla, señores. ¿Por qué no le mete mano limpiamente? Trabajo en equipo. Ahí está, señores, el trabajo en equipo que tanto le gusta al Weissart. Ahí está otra demostración más de trabajo en equipo. Y eso es muy peligroso de poder romper la cabeza a este señor, a Mike Causon. Mira para allá, creciéndose. Ahí está, señores. El sello que le pone el número a la casa. Creciéndose Carly Colón en estos momentos. Lo tira para la soga. Una catapulta muy bien aplicada. Cayó de mala manera. Este señor Mike Causon. Veremos a verlo. Lo coge de nuevo. Lo lanza contra la soga. Veremos a ver. Un talazo muy efectivo de parte de este señor. Ahí ahora está en un segundo aire el nuevo ídolo de Borinca en Carly. Ahí estamos viendo cómo lanza nuevamente. Pero lo viene que este momento Mike Causon la espera con una patada y el impacto trascendental en el rostro de Carly. Una patada en la cara y muy bien efectiva. Tú viste cómo le pegó en la carota de Carly Colón. Ahí está buscando altura, señores. Mucha preocupación por Carly. Allá la gente de Tony's Restaurant y Hotel en Joyudas en Cabo Rojo. Se lanza con un lazo aéreo. Un lazo de la tercera soga. Muy bien. Muy peligroso también. Viene cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Ahí está esperando el conteo, señores. Dos, dos, y por poquito, pero se desafó el Carly. Atlético está contando muy lento, te lo estoy diciendo, Marrayo, palta. Me dan ganas irme la cuchillo. Está muy preocupado el Wizard en este momento, señores. Ahí estábamos viendo que están tomando en peso a Carly y lo lanzan contra la lona en este momento. Ahí va Mike Causon a buscar altura, entiendo yo. Buscando altura nuevamente. Aparentemente eso es lo que va a hacer. Está mirando a la gente. Está perdiendo mucho tiempo Mike Causon. Porque con este señor Carly Colón, que está lastimado, no se puede descuidar de esa forma. Definitivamente el bagaje, la experiencia de sus padres. Le han enseñado muchos, pero muchas técnicas y muchas... Trampocería. Bueno, usted quiere llamarle de esa manera. Yo diría que son altimañas para lograr distraer a uno o lograr sacar ventaja de la distracción de un luchador. Estamos viendo cómo se lanzó sobre este. Y ahora lo tiene en el conteo. Una, dos, y por poquito. Pero no, señores, también sacó la resistencia de su padre. No se da por vencido. A pesar de que tiene la costilla lastimada y esa plancha fue desde la tercera soga, que lo aplastó prácticamente. Mira cómo está este señor. Ahora que te enteres de las carteleras. Si ganes boletos, sintoniza 91 630 y 98.5 Salsour. Y ahí lo estamos viendo, señores, que lo está tomando. Y... Aparentemente... Se le zafó. Trató de hacer un powerball, no pudo hacerlo. Lo coge de nuevo. Me lo metí un... ¡Tam! Una quebradora de... Cuello ahí. Sí, aparentemente muy bien aplicada. Algo... Veremos a ver. Están los dos aturdidos sobre el cuadrilátero. El Atlético está haciendo... Tratando de hacer su trabajo. Lo que hice, que él sabe qué hacer. Ha sido un encuentro sumamente extenso, señores. Ese encuentro se significó en el Guillermo Angulo en Carolina como parte de la celebración de aniversario 2003. Muy pendiente. Aniversario 2004. Mira, pasos agigantados. Así que muy pendiente para los detalles. Y ahí estamos viendo cómo continúa el castigo por parte de Cardi sobre Mike Owson. En este momento lo tiene en el esquinero prácticamente a este individuo que tiene un físico sumamente impresionante. Lo va a lanzar, pero lo mira. Mike Owson, es Cardi. Se lo esquiva. Cardi en la esquina. Y hoy Cardi la aplica. Pata, toma el abdomen, señores. La pata, muy bien aplicada. Y hoy lo va a paralizar. Pero... No, no pudo. No, no, señores, porque Mike Owson fue más listo que eso. Definitivamente. Y a ver, Cardi con una buena que está lastimado de su costilla. Ahí está Chiquistar ahora entrando dentro del cuadrilátero. Cortesía de Cardi, señores. Confusión en el cuadrilátero en estos momentos. Vamos a ver lo que puede hacer ahora. Ahí tiene un objeto contundente, señores. Qué objeto, qué objeto. Para golpear a Cardi, pero hoy ha golpeado a Chiquistar, señores. Y hoy está aprovechando ahora. Y ahora paralizando a Mike Owson. Cardi. Muy bien aplicado. El nuevo de lo de Boric y Cardi tiene que aplicarle el doble, señores. Ahí está otra más. Wow, dos paralizadores. Este señor sigue en pie todavía. Se demuestra el poderío de este señor sobre el cuadrilátero. Mira para allá. No puede hacer una patada. Hueso duro de Roel, señores. Ahí va la tercera. Tercera. Ahí está. Yo creo que eso va a ser todo. Dos, tres. Señores, la victoria para Cardi Colón. Es la acción de las superestrellas de la WWC sábado. Se salió con la suya esta señor. Recuerda, iniciamos la próxima semana. El verano es caliente aquí. Donde la acción es 100% garantizada. Lo demás es solo capota y pintura. Donde la acción es 100% garantizada.